El Bambi está allá. Ahí viene Phile, ahí viene, ahí viene. Entonces me estoy tomando en el sillón. Mi hijo está a un lado. Y me dice que huele muy fuerte esa cerveza. Hay una noticia nueva. Que ya... No empieces, que te van a decir tus cosas. ¿A quién te ayudo? ¿A pico piña o ya no? No, no llamamos. El chiles de vinagre. ¿Chiles de vinagre o uno mordiendo? ¿Qué es que te atoja más? Mordiendo, sácalos. Y los topercitos también. ¿Qué? Y esos salían picosos. Te voy a llevar uno nomás. Ya no le pusimos cebolla. ¿A qué? Pues si quieres sácalos. No, ya, ya. Yo le pongo en la mañana. Ay no, yo también Phile, pero pues todavía me pongo unos cafés. ¿Quedó bonita? Sí, métela con cuidado. Ya nada más tengo esta. Bueno, otra que voy a hacer allá porque... Ayer Sandy vendió una así, ¿verdad? Sí, pero ella vendió en un bowl bonito, un traste. Sí, ¿verdad? Muy buenos días a todos. Domingo 6 de junio. Y nosotros nos dirigimos a poner el puesto. Sí, lo dije bien. A poner el puesto en el tianguis. O en el flea market. Porque hay que tener estilo, ¿verdad? Es flea market, no es tianguis, ¿verdad? Es un flea market. Que traducido en español sería como mercado de pulgas. No es que haya pulgas. Pero así se le dice en inglés, ¿verdad? Lovide no va a saludar hoy. Lovide está ocupada. Ahorita, amigas, déjenme, es que estoy trabajando. Ya voy a llegar y ya no puedo estar en el teléfono, chicas. Muy buenos días, ¿cómo están? Les saludo domingo 6. Domingo 6 de junio. Y bueno, ya ese es el tercer día que estamos yendo a... La primera salida fue a una tienda mexicana. Y estos dos días van a ser en... Se llama Tianguis, pero son como free market. Pero así tiene el nombre, el lugar donde vamos. A mí me gustó, sinceramente, porque... No está tan mal, porque tenemos piso. O sea, esperemos que no nos muevan de ahí, no hay tierra. O sea, tenemos piso de... Concreto. Concreto, y eso pues es bueno. Y este... Nos tenemos que grublar en nuestro lugarcito. Aunque el último ahí ya me gustó. No, y ahora va a haber más puestos. Imagino que a los lados. Y pues vamos a ver primeramente a Dios, ¿verdad? Con toda la energía positiva y hacia arriba. Para que vendamos, chicas. Porque ayer, a pesar de que fue sábado y se veía lenta la cosa. Porque no va tanta gente. Porque los sábados la gente trabaja. Aún así... Ay, perdón. Ambos vendimos. Perdóname. Ambos, digo, porque nos acompañó Sandy. Perdóname. Déjeme nada más que fíjate. Y a ver si al ratito me da tiempo de que les enseñe mis plantas. Ya hay rositas hermosas. Y hay varias rositas y unas florecitas que están a un lado. Y están hermosas, están abriendo. El resto... Ya hay progreso también, pero todavía no están floreando. Pero al ratito a ver si me da tiempo porque tenemos muchas cosas que hacer. Posiblemente vayamos a Chicago, ¿ok? O sea, hay variedad, ¿verdad? Y bueno, lógicamente nosotros... Hay raspados. También hay raspados, como dice Fila. Y bueno, este, lógicamente también nosotros vamos a estar como distribuidores independientes de lo que es Vida Divina. Te esperamos por allá. Tenemos la entrada. Puedes entrar desde las 9 de la mañana totalmente gratis. No te cobran estacionamiento. Solamente desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde puedes estar ahí. Música Y mira y sigue buscándolo. Ahí está el Coyote, amigas. Mira, ahí viene, ahí viene el bando. Lo espanto. No me atacará. Es que allá está el bambi, amigas. Ahí tiene sus hijitos. El bambi está allá. Ahí viene, Fila. Ahí viene, ahí viene. Mira, se fue para allá. Hay que tener bebés. Vámonos, 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 vámonos. Me da miedo que esta anda en brama o anda muy enojada. No, tiene sus bebés. Véngase por allá. ¡Órale! Échate de reversa. Échate de reversa para que no pase. Ahí va. Aquí está. Échalo, pítale. Váyase. Pinche Coyote, cabrón. Váyase. No, no. Váyase. Váyase. Vete por allá. Tiene sus bebés ella. Échate para allá. Váyase. No. Échale agua. Órale! I shh. I shhh. No se quiere ir amigas. No se quiere ir andan hambriento. Y la pobrecita... Pero es que también él tiene hambre. No, pero no. ¡Váyase! I shhh. Órale. Y es bien listo. No, él se fija de los carros Es bien listo el cabrón, mírenlo A ver si no regresa Sí va a regresar Ay, amigas, de verdad que hasta sudé Pero es que es feo, pobrecito Porque digo, si tiene sus bebecitos Y el coyote se veía ahí Puede que haya más también coyotes Oh, no, si va por más Ay, Dios mío, pero el papá salía bien enojado Por eso sí Hasta a mí me espantó porque va a venir hasta acá Pero viste cómo lo chole O sea, cuánto rato estarían Corriéndolo Porque ya se le amaneció El este no salió ahorita, ¿verdad? No, este ya ahorita ya es para Ya no salen, ahorita deberían estar Pues entonces tiene hambre Se le vio flaco también Hasta siento medio feo Tiene hambre Como que hice algo bien y mal No, no, porque los bambis también ellos Pero como que interrumpí Algo de la naturaleza que es normal No, pero si pudiste interrumpirlo Para que alguien no muriera O sea, como diciendo Viste qué fuerza tiene el venado Sí O sea, qué No, pero este coyote lo puede Si lo agarra de una pata lo lastima No, pero el venado sí Si también lo le dan O sea, los venados pegan muy duro con las patas Pues sí No, ni lo que está bien flaco este Pero este con hambre también Y es que el venado tiene la ventaja En el sentido de que come bien O sea, estaba ¿Qué come el venado? Pues puro vegetal Ah, puro vegetal No come carne Ellos no comen carne No es cierto No, se comen puras Que yo sepa puro, o sea, puro verde Puro No, y es todo Yo todos los venados los veo bien ágiles No, este estaba Este estaba Porque hasta a mí me dio miedo Yo dije Se va a enojarse Se va a venir para acá Me espantó, amigas Pero bueno, ya nos vamos Ok, ya vamos a llegar Ya vamos a llegar No, 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 ya vamos a llegar Aquí anda la Lupita en acción Con Sandy Vendiendo su cafecito El escándalo de aquel señor Con su compresor Digo, compresor no Con su generador Ya me tiene harto Pero no lo puede apagar Porque tiene refrigeradores Para su comidita Que está vendiendo En aquella carpa En aquel puesto En aquel puesto Vemos al señor Vendiendo huarache El huarache Se está vendiendo Más que el café Allá al fondo Allá al fondo Vemos unos músicos De comida Más puestos Otro puesto Y de qué es lo que nos está probando Ya vendimos todo con las ganancias nos estamos echando un diablito si no sabes lo que es un diablito un diablito es preparado con raspado de tamarindo con raspado, con miel de tamarindo le echan otras mieles y le meten una banderita de ese tamarindo que es como el tarugo pero en largo y pedazos de mango acá abajo aquí seguimos esperamos que llegue la clientela está bien rico y así es la vida del tianguis puro comer puro comer aquí venimos a a gastar verdad a gastar venimos a contribuir con la economía y así es la vida del tianguis sonidos que no se ha descartado ya no se ha descartado y así es la vida del tianguis que no se ha descartado ya casi llegamos a casa chicas ahora si te vengo super negrita como me encanta pero saben que ya últimamente yo ya no me requemo mucho por la razón no porque no me guste porque ya le temo más al sol o sea ya me da más miedo ya estoy más viejita ya no es como antes ya me cuido más pues el sol y pues ya venimos por acá fila viene bien cansado el sol nos tumba mucho porque fíjense que nos aventamos sinceramente este fin de semana yo creo que fue más llegó a 100 yo creo 90 y pico 98 aquí no sirve este fin está más de 89 pero bueno el punto que este fin de semana bendito Dios nos fuimos a trabajar sembramos semilla mucha semilla este en el negocio y en el terreno este dimos mucha información fuimos con una de mis compañeras fuimos trabajamos dimos información vendimos bendito Dios como dice Manuel Wilkins Manuel Wilkins es un una persona que empezó de la nada peor que yo de que tú tal vez porque cada uno tiene una vida pero ustedes tal vez no saben quién es ese Manuel Wilkins pero si de repente les entra curiosidad vean su historia es un ser humano como tú como yo pero pues ya es un millonario verdad entonces a qué voy esto que él siempre dice ya hay un galón de leche extra en tu mesa cuando trabajas cuando sales porque vender siempre es traer dinero en tu bolsa y bueno vengo bendecida vengo contenta ya voy a la casa ya venimos con fila ya comimos raspado una quesadilla también hicimos el gasto por allá este hemos llegado a casa con mucha sed vamos a hacer un agua de piña si eres nuevo en este no sabes cómo se sabe cuando una piña está lista Lupita te puede enseñar Lupita puedes decirles a la gente cómo se sabe cuando una piña está lista si tú te apres miren chicas cuando ya su piña está limpia limpia este madura para saber si ya está madura nada más le arrancan así esta ya cuando se le sale rápido es porque ya está madura ya está ya está bien huele hasta aquí afuera la piña o sea el último cabellito de hasta encima la última tenquita la tienen que jalar por ejemplo esta ya le quitó la que editaba entonces ahorita van a ver vamos a hacer un agua de piña bien trinca ok yo la tapo a ver parece piña uno te buscas una tablita para y la hueles porque a veces es que la gente la hace como para cebolla rábano a menos que tú de antemano ya sepas cuáles debes de ocupar para el saballo o no para el rábano y la cebolla entonces en este caso como ya está muy lista miren que amarilla que bonita la vamos a hacer toda casi en agua tal vez deje un pedacito porque va a ser mucha ¿verdad? y la hazlas de una vez aunque la ponga en una brusita así que no la pongamos ¿qué quieres mi amor? ¿quieres salir? mañana me llevo yo de este ve pues un ratito como un cóctel no un cóctel perdón me llevo un piña para comer con chilito el polvo porque cóctel es que tengas más frutas y no tengo más fruta ahorita ahorita nada más tengo la piña porque fíjate que te pongo la crema encima todo junto no no yo creo que un rato pero no tienes trastes ¿de verdad? no si tú la tienes si pues en una de esas mi modo el caso si te lo puse ok esto lo vas a guardar para echarlo a la tierra porque si te lo tiras a la tierra estos son nutrientes para el jardín pero ahí pues lo vamos a echar a ver a dónde ok miren que bonita mi agua de piña me quedó bien amarillita bien natural aquí está nuestra jarrita y ahorita vamos a comer un huevito con un chilito mordiendo y unos rabanitos bien chabochos y la lunita está comiendo su hielito ¿verdad lunita? uno de hielito ¿verdad? ¿quién me fue? ¿cómo te la pasaste hoy? ¿no se extrañaste? ¿ya? cómete tu hielito aquí hay más hielo ¡Luna! aquí hay más hielo no vas a dejar tu desmadre aquí ¡ten! ¡ten! te lo voy a echar al agua ahí está para que te fresca así me gusta que lo desfase gracias esas coronas me dijeron que están apestosas ¡ay sí! ya las voy a no sé no, pero no me las tires todavía están calientes yo no sé amigos se los digo con todo el respeto y el cariño de siempre pero les voy a preguntar a los amigos déjame les pregunto de qué está diferente quiero que amigo hombre o mujercita así también ¿verdad? es lo tuyo porque nunca se sabe ¿verdad? es la mujercita bueno amigos hombres yo tenía unas cervezas que teníamos en la fiesta del 14 de mayo de su de su cumpleaños aquí de de la presente que está detrás de mí entonces les pegó el sol porque se me olvidaron y se quedaron en el jardín y les pegó el sol luego las metí al garage y ya no les pegaba el sol pero el garage seguía caliente luego me las traje para acá para el refrigerador para tomarme una cada tarde que me dé mucho calor cuando ando haciendo jardinería o cuando para abrir el apetito o para abrir el hambre entonces me estoy tomando en el sillón mi hijo está a un lado y me dice que huele muy fuerte esa cerveza le dije la corona de por sí es fuerte esa media pescosa no dice pero está muy fuerte papá esa cerveza está muy way too strong me dijo mi hijo entonces Lupita oyó y dice sí está muy apestosa entonces Lupita me dijo que su padre le dijo de esas lecciones en la vida que te dan tus padres ¿verdad? que si una cerveza se calienta o que se le pega el sol ya no la debes de meter al refri otra vez ya no sirve se calienta y lo dice un experto lo dijo un experto hace un momento que es mi señor padre entonces este hello papá así me estás viendo entonces ustedes amiguitos o amiguitas también ustedes que saben al respecto si la cerveza se calienta vuelve a servir ya no sirve ahí les encargo que ya no sirve chocho ahí les encargo unos comentarios por favor una lección para este hombre que no sabe tanto de cerveza estamos muy cansados pero miren que saboroso vamos a comer huevito revuelto queso fresco rábano chile de vinagre agua de piña tortilla blanca hierbabuena y agua de piña en la jarra provecho para que se estén comiendo nos vemos más tarde ahí van las plantas miren que bonita macetita que bonita cubetita que bonita cafeterita que bonita marranita todavía tengo mi cochinero dice Lupita aquí pero se va a poner bien bonito esto luego lo voy a limpiar ok dahlia girasol girasol del grande rosas ven que belleza de rosas que color que intensidad aquí ve varias plantitas chiquitas más rosas de un color de un tono distinto más rosas pero estas son rojas más rosas pero estas son rositas más rosas pero estas son como melón cuánto capullo cuánto capullo trae que hermosa hierbabuena y otra dahlia y hay unas plantas que van a salir cada año si Dios quiere el borde que siempre les enseño de distintos tonos que belleza verdad que perfección ahora vamos a ir a este que sale solita estas gladiolas las que salen solitas esta que yo puse aquí son chinos ahí les voy a ir enseñando esta jardinera ya le vienen haciendo el San Miguel zinia este es un experimento que hice si sale ya les aviso aquí viene girasol del osito con otras mixes aquí viene otra flor bonita van a ver que bonita cuando salga más girasol más girasol más girasol otro forral más girasol se está acabando la pila la hortaliza que les pareció como me quedó y aquí es donde está el chile y el jitomate jitomates y chiles la plantita de la horita que se va a ir enredando el barandal y cimpazúchil aquí que va a ser hermoso ya lo van a ver ustedes en eso consiste mi jardín hasta ahora ya no vamos a salir ¿verdad? pues si no te contestan no no digo para ir a ¿a dónde? mi niña no va a estar esperando a ver mi niña hazme un campito para regresar a los yernos ¿no? si mente siéntate aquí conmigo que se me desafinó mi guitarra no me veo ya me veo no me veía con el reflejo permíteme que afino mi guitarra como yo no soy músico de oídos necesito un aparatito ya le saqué ya le saqué eso no sería más mal ¿eh? ya le saqué eso no sería ya entonces vamos a necesitar un aparatito aquí para asegurarnos que esté afinada estaba desafinada me oía mal muy mal me oí me vi en un video y dije yo no canto yo no canto así de desafinado era la guitarra ya está sufrimiento recordando lo que tú fuiste en mi vida hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo porque mi alma pobre alma no te olvida nuestras vidas son ahora muy distintas canto con mucho dolor ¿verdad? es que lo invito a nadie porque piensa que se canta a alguien pero no lo está cantando a nadie hace canto yo tu sentimiento tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo es muy triste querer tanto a mi tu yedita y llevar en el alma tanto orgullo que me viste frieta linda creo que me tienes enfermado porque todo cambia en esta vida solo mi cariño no ha cambiado no te culpo de ser falsa y traicionera te perdono te perdono porque todavía te quiero y aunque y aunque pasen muchas 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 primaveras olvidarte mira mía yo no puedo que me viste que me viste frieta linda creo creo que me tienes las bolsitas para tu poposita de mi luna y vienen en este miren que bonita en una pompa roja y aquí ya trae el rollo ya nomas por aquí se saca cuando ella haga y también me voy a llevar su mamila por si le da sed porque está bien caliente le llevo su mamila y esa como se coloca esta la coloco aquí y ya nos vamos así con la luna y cuando quiera que nomas se voltea ajajaja o sea te las enseño ah está chido así está vivo todos están vivos que hermosos hermosos que Dios los bendiga están chulos son cuantos 4 o 5 4 o 5 la madre por ahí no se ha de estar nomas se está viendo que no me apunten no Dios no 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 miren este pelo no de verdad que hoy sí Dios mío Dios mío de por sí que ando bien cansada de verdad que ese sol nos acaba es que pusiste tu tianguis vienes en chanclas no es que el vino es que el vino me vino el vecino te vio el que ando bien fodondo te habría visto más fodondo cuando salí me dice ay no dijo nunca me había visto así dijo ay no dijo así vas a ir ya es mucho pero como que sí sentiste esta pena le dio a fila vamos nosotras platicamos en el carro ni modo así es la vida no me puse gel en mi caballero hasta me andaba ahogando luego estaba comiendo cacahuates ay no metiste luna sí ay no 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 quiero y es que también no sabes por qué me dijo eso porque traigo una playera de él por las que no se han dado cuenta porque yo creo que todas ya se dieron cuenta no pero me bañé ya estamos bañados no eso sí ya estamos bien bañaditos o sea es es fodonga pero limpia ajá ya nos bañamos no no es fodonga a ella le gusta mucho arreglarse siempre porque tiene una un ejemplo de de mi tía de su tía con la que vivió que era muy era una maestra que labios zapatillas labios rojos toda la vida esto siempre no más que ahorita y aquí quiero hacer un espacio para felicitar a todos aquellos que sus padres o que ustedes eh sacaron a sus hijos adelante con trabajos canijos como es el de el tianguis puesto en el tianguis nosotros solamente colocamos una carpita una carpita que se toma menos de menos de 10 minutos pero es el sol en ponerla es el sol y la tierra pero si hay mucha tierra había mucho viento de repente si no sé si viste la señora de la entrada la que estaba junto la que tenía la que tiene cacahuate y todo eso ahí en esa área hay mucha tierra y todo hacia las nubes de tierra se le iban a la cara al pelo la de hasta hasta allá la que está bien a la entrada que la que te dije yo que quedó que quedó ahí ya supuesto y este no y donde estamos nosotros ya no hay tanta les voy a decir por qué porque ya hay puestos y porque donde estamos hicieron eso nuevo me gustó mucho la verdad ese lugarcito me gusta mucho porque el pavimento es nuevo nada más que me voy a comprar una escobita chiquita para barrerle porque había tierrita ahí en mi puesto y no me gusta me gusta tenerlo pues bien limpiecito y este pero les voy nunca pensé que me voy a poner puesto pero hay una noticia hay una noticia nueva que ya no empiezas porque te van a decir tus cosas no empiezas porque ay no amiguel que ya no pudieron la cámara estaba apagada cuando se dieron dos cosas grandes pero si me dio mucha risa es que dice Lupita que me va a dejar el canal ya mejor de hoy es un nuevo aviso ok una noticia de a partir de hoy 5 de junio ya no van a ser los vlogs de Lupita ok ahora van a ser fila el del Chicago vlogs ok amigos es que miren déjale si arriba cualquier cualquier van con el cualquier queja cualquier cosa ahí está el dueño de los vlogs yo veo hoy a partir de hoy yo veo una hormiga si la alcanzo a agarrar con el lente me gusta mostrárselas como lleva su hojita para allá si ve un gusano bonito me gusta mostrárselos si veo un marrano muerto con moscas por todos lados como el que les mostré en Texas me gusta también mostrárselos me gusta o sea me gusta compartirles lo que voy viendo por el camino por la vida y platicando y hay veces que dicen Lupita ya este a quien le interesa el no y a veces también que él es el que agarra a veces más cuando yo ando ocupadita y luego el martes voy a ir otra vez al doctor amigas no el el 15 ah para tu para tu pierna para mi pierna voy a ir a revisar se acuerdan que me que el día de mi cumpleaños algo le pasó a mi vena entonces bendito Dios ya se recuperó verdad creo que les mostré por ahí en algunos vlogs y para las que son nuevas bueno si me lastimé no sé que me pasó nunca me había pasado pero como que la vena se me hizo bola primero se le hizo una bola se me hizo una bola o sea bola literal o sea un multo como ahí si me dolió pero si me dolió si me dolió cuando ya después reventó si reventó pues fila pero no sentiste cuando reventó tenía el dolor ya cuando vi ya estaba toda la mancha o sea ya había reventado pero si me dolió entonces y te han dicho verdad amiguitas y personas que es peligroso que es peligroso si yo sinceramente no quiero ni hasta que el doctor me vea y me regañe no sé que por qué me pasó pero si no lo quiero dejar así les voy a decir por qué porque miren amigas han estado unos calores este fin de semana y me fui al tianguis me fui a vender y he estado parada y he estado parada porque pues no voy a estar sentada y la gente no o sea eso es a mí me gusta pues atender bien verdad y pararme ir y no me gusta sentarme el fila hasta que yo te sigo yo todo el tiempo parada hasta luego fila hasta para allá o lo pobrecito lo ando regañando pero para porque Philly es como el para que me pegara la sombrita puse mi silla frente al puesto la puso en frente como salero y luego está a un lado de mí y luego se va o sea y él pues aunque él no si le da responsabilidad pero pues ahí soy yo la que me entienden entonces pues si a veces le lo regaño le digo fila vente o quítate o así pero no porque me quiere mandar al sol pero yo no me siento amigas no me siento a gusto pues sentarme mucho no soy así pues prefiero y bueno entonces si quiero ir para preguntarle al doctor que son que me pasó qué tengo que hacer o qué va a pasar me da miedo está relacionado con bareses o no sí y sabes que me di cuenta de que me puse short nunca me había pasado eso o sea desde acá veo como ven o sea como que no sé si hay una circulación que no está algo pero tengo que hablar con él para ver que me que tengo cuidarme ¿verdad? entonces le voy a contar un chismete que dije chavias eso sucedió hace muchos años en el estado de Guerrero cuando yo iba a la prepa y había una compañerita mía que se enamoró de un muchacho porque ustedes ustedes saben que en la prepa se enamora uno como Romeo y Julieta ¿verdad? o sea el amor es muy intenso así como que o sea que dice yo me quiero casar con él o sea a los 15 años yo me voy con él y le dicen sus padres pero no tienen ni donde vivir nadie dice la niña yo me voy con él y con su mamá y ahí vive su tío pero yo me voy con él también si ahí viven todos pero yo me quiero ir con él yo lo amo yo lo amo entonces bueno así estaba de enamorar a esta niña que es una historia cierta pero le gustaba ir al mercado con chanclas y no era de esa chancla bonita una chancla con esas chanclitas bonitas era una chancla ¿te acuerdas de una chancla? yo no usaba chanclas de te lo loapan pero hay una chancla color beige como transparente que no es de meter así que es así como de meter mira me están pitando ya ven amigas está bien entrado en el chisme espérame espérame hasta los tal están pitando ya voy señor espérame me estoy platicando está bien entrado entonces este no no entonces ahí iba al mercado a la mañana por sus cuáles chanclas unas que eran como que tienen como enrejadito yo no usaba chanclas ah como plástico pero eran enrejaditas ándale se las veía a una mitad no es que yo no usaba pero yo no usaba era una chancla muy popular para el mercado que no tiene nada de malo pero bueno es que el chavo era como medio fresón y entonces le dije eran feas esas chanclas no sabían sexys eran feas son feas chanclas pero bueno el chiste que las niñas como iban en la película era para que saliera como princesita aunque fuera por las tortillas y salían sus chanclas pues iban chanclas y entonces ya la dejó como que la dejó y le dijimos que onda que pasó con y no quiere decir el nombre no no puedo decir pero dijo no pinche vieja chancluda y yo sentí feo porque porque era mi amiga dos con la querida pero es que también yo no sé por chancluda la dejaron no no ya en serio yo no sé en sus tiempos y en su tierra de ustedes porque es un tema interesante aquí los gringos si ustedes se dan cuenta no son tan fijados en el o sea no es tan importante el aspecto como te veas por ejemplo en mi trabajo somos muy como casual muy relax puedo ir vestido como yo quiera es casual pero bueno no es como como así que son muy exigentes pero bueno el chiste que allá en México y en Guerrero y en esos tiempos era muy importante como se veía tu novio o tu novia porque si no ¿a dónde vamos? ¿a dónde voy? el pal era para allá mira Esther este fila viene bien entrado en el pinche chisme voy a echar gasolina los dejo con un pita para que se despida yo me despido ya voy a echar gasolina nos vemos en un ratito amiga ya vamos a apagarlo y nos vemos vamos por el pan ahorita que ya en la casa les enseñamos el pancito puro cotorreo pero si con filas puro desmadre no lo tomen a mal chicas ok eso si les digo no tomen miren mi cara no tomen a mal nada las cosas cuando a veces venimos de desmadre fila esa si es muy desmadroso y a veces él dice cosas sin ofender y yo también yo también no se lo tome nada personal en su vida y si es bueno y si está llevando más eso es bueno no tomen a mal 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 no tomen a mal